Ya estamos en la etapa de la atención y en preparación también para lo que viene, que será después del evento, que será la vuelta a la normalidad, que es donde vamos a tener también bastante trabajo. ¿Cuántas y qué dimensión de las afectaciones? Mira, ahorita realmente no ha habido afectaciones graves. Hubo un incidente que en su momento ya se reportó, pero fue una persona que falleció en el río. Tenemos ahorita el reporte de algunos socavones, deslaves y esperamos a solves. Estamos en espera también de información. Ahorita está gente de protección civil y de nuestra área viendo lo que es el área rural oriente. Hasta ahorita están las afectaciones no cuantificadas, pero estaremos al pendiente de ver. Ahorita lo importante es atender la emergencia. Entendemos que va a haber problemas de bacheo después de estos eventos. De hecho, no se estaría ahorita bacheando por la comisión climática y la gente de bacheo nos estaría ayudando en el área de contención de riesgo de la emergencia. ¿Cuál es la zona más afectada? ¿Ahorita tenemos una prioridad que es el sector oriente, el área del Tazajal, de que tenemos que prever que no se dé algún incidente. Ya tenemos también cubierto en el sur, en un área que se detectó un bordo en riesgo, ya se está atendiendo. Hay algunos reportes por Lázaro Cárdenas. Bueno, definitivamente, ahorita toda la ciudad entendemos que hay problemas por encharcamientos y prevemos que de alguna manera se cierran algunas calles. eso se encargará del área de tránsito. Oye, director.